Hablaba yo con mi esposa que es cierto el tiempo que vivimos nosotros hoy Nos vemos muchos lugares apartados de la palabra de Dios Porque esperamos que el predicador esté gritando, esté corriendo de aquí para arriba para abajo Y si no hubo eso dicen que no hubo unción en el mensaje Pero el mensaje y la unción de la palabra es a través que la palabra de Dios sea correctamente dividida El apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo le dijo que pudiera él predicar la palabra de Dios correctamente dividida Pablo le estaba diciendo él que pudiera él cuidar de la palabra, trazar bien la palabra Y nosotros sabemos que la palabra es inspirada por Dios Son otras palabras cuando nosotros predicamos la palabra es la inspiración de Dios hablándonos a cada uno de nosotros a través de su palabra Ahora, no es solamente cualquier palabra es la palabra de Dios, amén Yo quisiera que se mantenga ahí conmigo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13 Y como siempre, siempre es un honor hablar de la palabra de Dios Y vamos a enfocarnos ahí en esa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso Y precisamente en ese versículo, en el versículo 13 Y este mensaje es algo que había yo compartido con nuestros hermanos árabes Hace una semana atrás en inglés Y creo que es muy importante que podamos compartirlo en español también No sólo con ustedes aquí, pero con nuestra audiencia que nos escucha a través de la red El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso Y recuerde que cuando Pablo se fue de la iglesia de Éfeso dejó a Timoteo como pastor Y ese fue el cargo que le dio a Timoteo que él pudiera predicar la palabra correctamente dividida Pudiera defender la palabra de Dios en contra de muchas doctrinas que ya se habían infiltrado dentro de la iglesia Y esas doctrinas que se habían infiltrado dentro de la iglesia encubiertamente Estaban causando división dentro de la iglesia Y por eso Pablo le dice a Timoteo asegúrate que predique la palabra de Dios bien, correctamente ¿Para qué? Para poder mantener la unidad de la palabra de Dios Y la unidad de la palabra de Dios nosotros sabemos que precisamente se va a alcanzar De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dijo Pablo aquí A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Cuando todos lleguemos a un estado maduro espiritualmente Porque aquella persona madura no puede discernir el propósito y el plan de Dios Mi hijo mío de 11 años y mi hija de 8 años Ellos no pueden discernir totalmente el plan de su vida todavía Porque no han madurado todavía para poder discernir eso Y el apóstol Pablo nos dice, si usted va conmigo versículo 13 una vez más Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Así que vamos a hablar de eso Del conocimiento del Hijo de Dios Y a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo Muchos hoy en día posiblemente predican acerca de la unidad Y predican acerca de la unidad de la fe Pero usan cosas fuera de la palabra de Dios Para poder explicar la palabra de Dios Y leía yo hace un tiempo atrás acerca del libro de Génesis Y quisiera que vaya conmigo antes Para poder darle un fundamento o una introducción A lo que vamos a hablar en esta tarde En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 Y quiero que usted escuche bien Lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Génesis Capítulo 1 versículo 26 Y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Oiga lo que dice Conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio dice sobre los peces del mar Y le da estos propósitos sobre las aves del cielo Sobre los ganados, sobre toda la tierra Sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra Pero al principio la Biblia nos dice Que utilizaron ellos la palabra hagamos Y leía yo hace unos días atrás Y es una realidad Que si el diablo puede ser Que en la educación de nuestros hijos en la escuela Se remueva el libro de Génesis Ha podido ganar una gran victoria En contra de nosotros Porque en el libro de Génesis Nosotros vemos la base de toda nuestra creencia De nosotros como cristianos Aquí la palabra de Dios nos dice Hagamos al hombre En otras palabras está hablando de Una palabra que significa Que no solamente había una persona presente Pero habían varios presentes Cuando Él dice hagamos Y nosotros sabemos que Una de las características Las características más fundamentales De la obra de Cristo Se encuentra en la palabra unidad ¿Cuánto les encanta la unidad? ¿Cuánto les encanta estar en paz en su casa? Amén A todos nos encanta A todos nos encanta sentir unidad Entre familia Entre el esposo y la esposa Sabía que los hijos también Aún cuando nacen Que no pueden hablar Pero pueden discernir y sentir Cuando hay una desunidad en el hogar Ellos lo pueden discernir Y la palabra fundamental en Génesis Es unidad Sabemos que desde los principios De los tiempos Vemos esta palabra en acción La Biblia nos dice Que hubo una conversación divina Que tomó lugar en los cielos En la formación de este mundo Las palabras que fueron pronunciadas Era hagamos al hombre A nuestra imagen Esta fue la primera indicación De la unidad que existe en la Biblia De la unidad que existe Dentro de la triunidad de Dios En estas palabras Hagamos, encontramos Comunión y consulta Que resultan en la manifestación De la unidad de Dios También significa un acuerdo perfecto O un propósito claro De la unidad Al momento que Dios declara Hagamos al hombre A nuestra imagen Había unidad en estas palabras Siendo que la creación de Adán Es la primera representación De la humanidad De usted y de yo Ellos son nuestros padres Adán y Eva Él estableció para nosotros Una relación personal Entre Dios y el hombre Que no existe Con ningún otro aspecto En la creación Por eso el hombre No se puede relacionar Con los animales El único con el cual El hombre se puede relacionar Hoy es con Dios Por eso aquel hombre Que está metido Esa mujer metida En los vicios de la vida No se puede relacionar Con el alcohol O con cualquier vicio En el mundo Solamente en Dios Puede encontrar esa relación Ahora Es precisamente Lo que diferencia A la humanidad Con cualquier otro animal Creado en el mundo Dios formó la creación De la humanidad En una manera muy especial Dios nos formó a nosotros Vuelte a su vecino Y dígale Tú eres especial Dígale Pero no en una manera especial Que está enfermito No Especial porque Dios lo formó Él iba a tener El sello De su propia Semejancia al hombre Cuando Dios lo forma En el jardín del Edén Y dentro del alcance De esta semejancia Fue la demostración De la unidad Que existe Entre Dios Padre Dios Hijo Y Dios El Espíritu Santo Ahora Aunque estos aspectos Parecen haber desaparecido En el mundo de hoy Parece que eso ya desapareció Aún dentro de la iglesia De Dios Parece que ha desaparecido La unidad divina Que debería de existir Dentro de la iglesia Desapareció en el mundo Entre las muchas denominaciones Que vemos hoy Iglesias que nos rodean Hoy en el cristianismo En el cristianismo Parece que hay más División Que jamás ha habido En toda la historia Del cristianismo Un ejemplo De esta creencia Es Lo que me dijo Un musulmán A alguna ocasión Cuando hablamos Yo y él Trabajando Y empezamos a hablar Acerca de Dios Y él me dice Tú eres cristiano Digo si yo soy cristiano Digo que tú Dice yo soy musulmán Dice pero ustedes Cristianos Están tan divididos Digo porque Dice porque Ustedes Dice tiene un montón De traducciones De la Biblia Nosotros solo tenemos una Es el Corán Y no se ha cambiado Y hasta cierto punto Si yo no estuviera Fundado en la palabra De Dios Yo dijera bueno Tienes razón Entonces mejor me voy Con los árabes O los musulmanes Sin embargo La palabra de Dios Es la base Por la cual nosotros Pasamos todo hoy En nuestro tiempo Ahora Nosotros sabemos Acerca de esto Pablo dice Regresando al libro De Efesios Capítulo 4 Versículo 13 Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe ¿Usted cree que eso Va a suceder? Que un día Se va a cumplir No lo que Pablo dijo Porque estos son Palabras reveladas De parte de Jesucristo A Pablo Recuerde cuando Pablo Habló acerca de su Conversión en el libro De Gálatas Capítulo 1 Pablo dice que todo Lo que él había recibido Era a través de revelación De su hijo Jesucristo Se lo enseñó Directamente a él Ahora Si la palabra dice Que vamos a llegar A la unidad De la fe Quiere decir que eso Se va a cumplir Un día Pero como es Que se va a cumplir Mucha gente Hoy tiene el mal Concepto De como tratar Nosotros Con el El gran mover De Dios Cuando vengan Todos los hijos De Dios Y se unan En uno Muchos dicen Bueno vamos a construir Un tabernáculo Para que estemos Preparados Dios no quiere Un tabernáculo Muchos dicen Bueno vamos a Vamos a hacer Esto o el otro Vamos a establecer Esto o el otro Viendo fuera De la palabra De Dios Cuando la palabra De Dios Ya está establecida Que lo único Que necesita La iglesia Hoy Es predicar Y vivir Las escrituras Y nada más Ahora Hay un llamado Que se está haciendo Hoy para unir A todos los hijos De Dios En uno solo Es cierto El apóstol Pablo Dijo claramente En los versículos 11 y 12 De ese libro De Efesios Capítulo 4 Hizo el llamado A quien Al ministerio Le llamó primero Para llevar A los hijos De Dios A un estado Maduro Espiritualmente Para que Para que Al hacerlo Pueda ver Que el verdadero Propósito de Cristo Es de reunir A todos los hijos De Dios En uno Está la iglesia Hoy madura Espiritualmente No Y usted puede decir No pero hermano Como como dice No la iglesia No está madura Espiritualmente Y yo no solamente Le predico a usted Hoy O los que me están Escuchando No estamos Yo me estoy Predicando a mí mismo También Porque una iglesia Madura No se preocupa Por un edificio Una iglesia Madura No se preocupa Por construir Un tabernáculo Una iglesia Madura Se preocupa Por predicar La palabra De Dios Correctamente Dividida Y no importa Quien venga Si vienen 500 mil Personas Mañana A la iglesia Dios Los va a acomodar En su lugar Usted no tiene Que preocuparse De eso Ah pero no van A caber En este edificio Que solo hay 400 No te preocupes De eso De quien es La responsabilidad De Dios No de nosotros La responsabilidad Cae sobre Dios Y si Dios Ha dicho Que la iglesia Va a llegar A la unidad De la fe Va a suceder Pero que es Lo que Dios Está esperando A un pueblo Que madure Espiritualmente Pablo le dijo A la iglesia Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Pablo usa La palabra Unidad Aquí está Hablando De un acuerdo Que estemos De acuerdo Entonces En otra palabra Pablo está diciendo Hasta que todos Lleguemos A un acuerdo Se ve muy difícil Hoy Que todos Lleguemos A un acuerdo Espiritualmente ¿Sabe por qué? Porque no todos Somos espirituales Por eso Pero en qué acuerdo La raíz griega De la palabra Unidad En la forma Que Pablo Lo usa Aquí denota Uno Así que Pablo Está clamando A la iglesia En Éfeso Y también A nosotros Hoy Que debemos Unirnos Que podamos Proclamar A los demás Que somos Uno Y no dos La palabra Fe Aquí no significa El tipo de fe Que uno usa Cuando le está Pidiendo al Señor Ay Diosito Mándame este carrito No Esa no es la fe Que Pablo Está diciendo aquí La fe Se refiere aquí Al cuerpo De la verdad Revelada Que constituye Las escrituras De la santa Palabra de Dios Las enseñanzas Y el mensaje Completo Del evangelio Es ahí Solamente A donde va a haber Un acuerdo De fe La única Forma En que la unidad Será posible Es cuando Se construya Sobre los principios Fundamentales De la sana Doctrina Es la única Manera Esta unión En la unidad De la fe Es llegar Al pleno Conocimiento De Jesucristo Que quiere decir Llegar al pleno Conocimiento De Jesucristo Es reconocer Y conocer El propósito De Cristo Eso es Esto no significa Que podamos Nosotros Explicar A Cristo En su plenitud ¿Sabe por qué? Porque nadie Puede explicar A Dios Es imposible Para nosotros Es imposible Para nosotros Comprenderlo A Él En su totalidad Mira lo que La palabra de Dios Dice en el libro De Isaías Porque mis pensamientos No son vuestros Pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová Por eso Es imposible Sin embargo Podemos conocer El propósito De Dios A través De su Hijo Jesucristo Aquí lo que Significa es Que somos capaces De entender El verdadero Propósito De Cristo Viendo este mundo A través Del nacimiento La encarnación Y luego Su vida En el Calvario Para ser Justificada Para nosotros Yo quiero Que escuche Las palabras De Cristo En su oración Al Padre Miren En el libro De San Juan Vaya conmigo San Juan Capítulo 17 Versos 20 Al 23 Dice hermano Ruego solamente Por estos Hablando de los apóstoles Sino también Por los que han de Creer en mi palabra Hablando de nosotros Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Como tú Padre en mí Yo en ti Que también Ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste Mira lo que Dice Jesús Después dice La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean Uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú En mí Para que sean Perfectamente En unidad Para que el mundo Conozca que tú Me enviaste Y que los Has amado Ellos Como también A mí Me has Amado Oiga las palabras De Jesús So Pablo Sigue diciendo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y después Él dice Ir el conocimiento So Pablo Nos está Hablando de varias Cosas en un versículo No sé si se da cuenta Nos está hablando Él de la Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Es uno Después nos dice Del conocimiento Del hijo de Dios Es número dos Después dice Que eso no va a llevar A ser que Un varón perfecto Número tres Y después A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Número cuatro Ve las divisiones En esta escritura So Pablo habla Del conocimiento Del hijo De Dios Y Pablo aquí Se refiere Al pleno conocimiento De la obediencia De los creyentes A los mandamientos De Cristo Este conocimiento Denota Participación De nuestra parte Hacia la unidad De la fe Que Cristo desea Y que Pablo Escribe en la iglesia En Éfeso Esa palabra Conocimiento Proviene de una palabra Que significa Llegar a estar Completamente Familiarizado O tener conocimiento De Él Completamente Yo hacía Esta ilustración Hace una semana Atrás Con nuestro hermano Árabe Y le decía Es como que Si yo Y el hermano Pudiéramos Conocernos Más ¿Qué es Conocernos Más? Lo primero Que hablamos Es de la comida Y le dije Él puede conocer El tipo de comida Que a mí me gusta Y yo conozco El tipo de comida Que a él le gusta En otras palabras Estamos conociéndonos Más Y que es lo que Pablo está diciendo Aquí Que no solamente Que lleguemos A la unidad De la fe Pero que Del conocimiento En otras palabras De que podamos Nosotros Conocer Más Al Hijo De Dios Relacionarnos Más con Él Son otras palabras Lo que está diciendo Aquí al conocimiento Al conocer más Quiere decir Al crecer Pero crecer Como si todos Ya hemos crecido A nuestra altura Física Está hablando De un crecimiento Espiritual Que debería De tomar lugar Y desarrollarse Dentro de la Membresía De la iglesia Un crecimiento Espiritual En otras palabras Entonces ¿Por qué no hemos Llegado a la unidad De la fe? Porque la iglesia Tiene gente Espiritual Y gente Carnal Y no está Espiritualmente Madura Todavía Para poder Entender Lo que es La unidad De la fe ¿Y qué es lo que Ha pasado? Tratamos De llenar Esa parte A donde No podemos Llenar La parte espiritual Madura Todavía Con diferentes Cosas Y creemos Que las demás Cosas Nos van a Traer la unidad Que nosotros Vemos en la palabra Pero no es Así Crear un Tabernáculo Y decir Este tabernáculo Va a cumplir La palabra De que todos Estemos unidos En la fe Es mal Y errónea Y está Completamente Fuera de la Palabra de Dios No estoy diciendo No estoy diciendo Que un tabernáculo Es malo O un edificio O tener Programos O auxiliares Nada de eso Es malo Pero cuando Nosotros Reemplazamos Las escrituras Con estas Cosas Exteriores Creyendo Que esto Va a cumplir El propósito De la unidad De la fe Estamos mal Y después Nos preguntamos ¿Por qué La iglesia No crece Espiritualmente? Porque nuestro Enfoque está Fuera de las Escrituras Y no en las Escrituras Ahora Para conocer A quien Dice Pablo Nada menos Que a Jesucristo Es solo A través De nuestro Conocimiento De quien es Cristo Que usted Y yo Podemos Comprender La unidad Que él Desea Para sus Hijos En estos Últimos Días ¿Cómo vamos A conocer Nosotros El verdadero Conocimiento De la unidad Si no Conocemos Al autor De la unidad Cristo Por eso A veces Es muy Difícil Que haya Amor fraternal Dentro De la iglesia Porque la verdad Hay algunos Y líderes Que no conocen El amor De Cristo Porque si Lo conocieran Entonces Demostrarían El amor De Cristo Ahora Tiene Tiene el propósito De que De ayudarnos A discernir Los tiempos Y comprender Que las líneas Del denominacionalismo Deben ser Erradicadas Por completo Dios no quiere Un montón De iglesias Ese no fue Su deseo Esos muros De separación Deben derribarse Y la verdadera unidad De los hijos De Dios Debe tomar El control Total Pero sabe Lo que ha Pasado Nos hemos Vuelto Tan exclusivos Que nos Hemos excluido A todos Los demás Alrededor De nosotros Es lo que Ha pasado Y vemos Un hermano Bautista Ah Porque él No es De la iglesia De Dios Y es Bautista No voy A hablar Con él Porque él Es metodista No voy A ir Al servicio Que me Han invitado Los metodistas A predicar Porque yo Soy la iglesia De Dios Y él Es metodista Eso es Antibíblico Y no es De Dios Y es Mejor A veces No decir Le voy A predicar A las Otras Ovejas No Le voy A predicar A mis Hermanos Y hermanas Que son Cristianos Salvos Por la Gracia De Cristo En la iglesia Bautista Porque ellos Son mismos Hijos De Dios Porque estamos En el mismo Reino De Dios Pero Dios Es el que Conoce Quienes Son suyos O no No yo Ese no es Mi trabajo Mío Mi trabajo Mío Es cumplir Con lo que La palabra De Dios Me dice Y al Momento Que yo Conozca A Cristo Entonces Voy a Conocer Su propósito De Cristo Ahora Dice Él Hasta que Todos Lleguemos A la unidad De la fe Del conocimiento Del Hijo De Dios A que A un varón Perfecto Miren lo que Dice Un hombre Perfecto Es un hombre Y mujer Completo O completa En Cristo Es lo que Pablo Deseaba Que Entendiéramos Nosotros Completamente Que el resultado Final De la unidad De la fe Es llevarnos No sólo A ser capaces De discernir La voluntad Y el propósito De Jesucristo Si no llegar A la revelación Completa De la voluntad De Dios Para nosotros Que que es Ser un varón Perfecto Delante De Dios Significa Entrar En un estado Espiritual Maduro Es exactamente La razón Por la cual Pablo dijo En el siguiente Versículo En el versículo 13 En el versículo 14 Dice él Para que ya No seamos Niños Mira lo que Dice Pablo Flucantes Llevados Por doquiera De todo Viento De doctrina Oh porque Allá Dijeron algo Me voy para allá Y después Allá Y ahí Hay Diferente No Pablo está Diciendo Cuando estemos Espiritualmente Maduro Vamos a Reconocer El propósito Verdadero De Cristo Un hijo De Dios Espiritualmente Maduro Y bien Establecido Automáticamente Podrá Discernir La voluntad De Dios A través De Jesucristo Que todos Que seamos Uno En Cristo Y cualquier Cosa contraria A esta creencia Es automáticamente Rechazada ¿Cómo voy a decir Yo Que soy La iglesia De Dios Y trato Mal A mis hermanos Bautistas O los demás Hermanos O cuando soy Invitado No llego Para apoyar Yo cuestionaría Si era La iglesia De Dios O no Porque de acuerdo A la palabra De Dios Así no Actúa La iglesia De Dios De acuerdo De acuerdo A lo que Nosotros Vemos Ahora Esto se debe A que el ministerio El liderazgo Ha establecido A los hijos De Dios En las verdaderas O en las verdades Fundamentales De la palabra De Dios No en las verdades Fundamentales De lo que Yo Creyo No se trata De lo que Tú crees Se trata De lo que La palabra De Dios Enseña Bueno yo creo Que no deberíamos Celebrar Navidad Dicen muchos No es lo que Tú crees Pero la palabra De Dios No dice eso Está bien claro Ahora Las escrituras Y nada más Por eso Es tan importante Establecer al Pueblo de Dios Con la palabra De Dios Y nada más Es todo lo que Necesitamos nosotros Un hombre perfecto En el sentido De lo que Pablo está hablando Aquí es uno Que es maduro Espiritualmente Pero no solo Espiritualmente Mentalmente Pero también En carácter Moral Porque muchos Pueden Aparentar Ser santos Y dar una Una apariencia De piedad Pero aquellos Que son verdaderos Y espiritualmente Pueden discernir Cuando Dios Ya no está Usando al hombre O a la mujer Ahora Dice aquí A un varón Perfecto A la medida Oiga la palabra De la estatura De la plenitud De Cristo Jesucristo Es el único Estándar Para la madurez Espiritual Y la perfección Esa norma De madurez Cristiana Conducirá Hacia la unidad De la fe En el versículo 14 Vemos que En los tiempos De prueba Esa donde Vendrán Y las cuales Vendrán Sobre nosotros Pablo dijo Para que ya No seamos Niños Flucuante Llevado Por doquier De todo Viento De doctrina Por estrategia Por estrategia De hombres Que para engañar Emplean Con astucia Las artimanias Del error Oiga lo que dice Crecer en Cristo Hacia la unidad De la fe Requiere Que nosotros Usted y yo Vamos a pasar Por situaciones A donde tendremos Que defender La verdad De las escrituras Si o no Martín Lutero Se paró Delante Del concilio De todo el Vaticano Y le dijeron Martín Y le tiraron Todos los libros En la mesa Y le dijeron Tú escribiste Estos libros Y él lo volteó Y dice Si Estás dispuesto Dice A retractar Todo lo que has Dicho en esos libros Y sabe que Él lo dijo Al principio Dijo No, no lo haré ¿Sabe lo que pasó? Dice que Él empezó A temblar Y dijo Sentí que como que Todo alrededor Dice Todos me estaban viendo Y le dijo Deme en 24 horas Para hablar Y se fue Y era una lucha Pero el próximo día Él se paró Delante de ellos Y le dijeron Otra vez te lo hicimos Vas a retractar Tus palabras Y él dijo Mi conciencia Está atada A la palabra De Dios No puedo Y él dijo Ese momento Y sabía que Me iban a matar Porque lo iban a matar Eso esa noche Cuando él se retira Sabe que el próximo día O me cortan la cabeza O me van a quemar Y van a ser un ejemplo De mí Y entran unos Y lo secuestran Lo cubren su cabeza Y lo secuestran Y se lo llevan En un caballo Él dice No, aquí voy a morir Aquí ya se acabó todo Y llegan a un castillo Y lo saquen Y le quitan Lo que le ocurrió Martín ¿Cómo estás? Y era un hermano Que lo había secuestrado Y se lo llevó A un castillo De un rico Y dijo Aquí está tu cuarto Todos piensan Que te secuestramos Dice Ahora tu trabajo Es traducir la Biblia Y ahí se quedó Él en su cuarto Traduciendo Y traduciendo Y es todo Y ahí escribía Y peleaba contra él Vaticano En ese cuartito pequeño Y Pablo está diciendo aquí Que nosotros Antes de llegar A la unidad de la fe Vamos a pasar Por momentos difíciles Es cierto ¿Para qué? Para que podamos llegar A la estatura De la plenitud De Cristo Y así vemos Los resultados Ahora Cristo Y miren los resultados En el versículo 15 Si no Que siguiendo La verdad Del amor Ahí está Lo que dice Pablo Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Así que no se agüite Que Cristo todavía es La cabeza De la iglesia Y aunque hoy Hombres traten De decir Que ellos son la cabeza O actúen O sus acciones Demuestran algo diferente Cristo sigue siendo La cabeza De la iglesia Amén Y hay una norma De medida plena Para que obtengamos La unidad de la fe Que se encuentra En el conocimiento Amor Y santidad En el evangelio De Cristo Que requiere De nosotros Amor Muchos se oponen A esta unidad Divina Que existirá Entre los hijos De Dios Pero debería De haber amor Dentro De la iglesia ¿Cuántos sabían Eso? Yo sé que nunca No me gusta La verdad Compartir ilustraciones De la vida Cuando hablamos De la palabra Pero yo creo Que sería Se ajusta bien En lo que estoy hablando Aquí en esta tarde Hace una semana Fuimos con mi esposa Al museo De la creación Y estamos hablando Del amor Porque esto va Con la estatura De la plenitud De Cristo Porque el amor Verdadero Debería de funcionar Dentro de la iglesia Y escuchamos nosotros El testimonio De la hermana Corrie Tomboom Que era Una hermana Del refugio secreto Se llama ¿Verdad? Todos deberían De ver esa película Deberían de tomar Un día De película Como decíamos En Florida Cuando pastoreaba Los viernes Era día de película Y invitamos A todos La comunidad A ver una película Cristiana Y esta hermana No era judía Pero salvó Muchos judíos Y pasó Y pasó Por una situación Terrible 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 Y vio Como un Soldado Nazi Golpeaba A su hermana Y que mucho De ese trato Llevó A que ella Muriera Y dice Que años Después Cuando ella Está dando Su testimonio En Alemania De repente Atrás Está parado Aquel guardia Hermana Hermana Cristina Dijo Ella Mi corazón Se llenó De odio Imagínese Siendo cristiana Madura Dice Un odio Quiso apoderar Todo mi cuerpo Dice Y peor Cuando se acerca Al hombre A ella Y le da La mano Y le dice Yo Hoy soy Tu hermano En Cristo Soy cristiano Que diría Que diría Se acerca Al guardia Y le da La mano Y le dice Ahora soy Tu hermano En Cristo Yo vi La reacción De alguno De ustedes Ay Dios Mío Que diría Como le dije El latino Que tiene Sangre Conquistadora De Hernán Cortés Y lo ve Y dice Ay yo No Este Yo no Lo perdono O diría No pues Será Cierto Eva Noe Será Cierto Que es Cristiano Ahora Y dice Que se Me llenó Dice Todo Dice Mi sed Dice Con odio Dice Y al momento Dice Yo extendí Mi mano Dice Señor Ayúdame Señor Porque solamente Tú puedes Ayudarme A perdonarlo Y dice Cuando tocó Su mano Sintió Dice La paz De Cristo Algo que Nunca había Sentido Tan hermoso En toda su vida Ese es El amor Que debería De existir Dentro De la iglesia De Dios Ahora Este me pregunta Hermano Natán Que está diciendo Que no existe Ese amor No No está Aquí todavía Porque si Estuviera Aquí Las cosas Fueran Diferentes Si Estuviera Aquí Nosotros Miráramos Una iglesia Madura Espiritual En todo Lugar Pero no Lo vemos Hoy Tenemos Un dilema Grande Necesitamos Una reforma De todo El cristianismo No solamente De la iglesia De Dios Ahora Algunos Se oponen Y aún No saben Que esa Unidad divina Puede existir Hoy Y lo opuesto De la unidad Es que División Es lo que es Y Dios No es el autor De la división No Es el mismo Diablo Que es el autor De la división Dios Es el autor De la Unidad Hasta que Todos Dijo Pablo Lleguemos A la Unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo A menudo Y voy a terminar Con esto Nos sentimos Tentados A creer Que la iglesia Primitiva Lo tenía Todo bajo control ¿Cuántos han escuchado Gente decir Bueno hay que regresar Como la iglesia Primitiva Y sabe lo que yo Dijera hoy No Pero como que No hermano Natán No Porque yo estaba Más dividido De lo que estamos Divididos hoy Nosotros Lea solamente Lo que escribió Pablo Y estos hombres Y que la vida Muchos dicen Sería grandiosa Si tan solo Pudiéramos regresar A la era apostólica La gente dice Aún así La exhortación De Pablo A la iglesia En Éfeso Del primer siglo Era de A pasar De ser Niños A maduros Espiritualmente La iglesia Apostólica Hasta cierto punto También era Inmadura Y Pablo Los está tratando De dirigir Que indica Que el cuerpo De Cristo Era algo Inmaduro Incluso Durante la era Apostólica Pero A diferencia De la iglesia Primitiva Tenemos acceso Nosotros hoy Al canón De que De las escrituras Tenemos la palabra De Dios Hoy Nosotros Tenemos la palabra De todos los profetas Y los apóstoles Y no solo De aquellos individuos Que podían visitarnos De vez en cuando En su viaje Misioneros También tenemos Nosotros Las enseñanzas De la palabra De Dios Pero que es lo que pasa Como pasó Con Jeremías Se acuerda Cuando Dios Habló al profeta Jeremías Y Dios le decía Jeremías Ve y habla Con el pueblo Y Jeremías Iba y hablaba Con el pueblo Y todo el pueblo Y sabe Le aplaudía Hermosas Palabras Jeremías Pero después Con Jeremías Iba otra vez Hablo con el pueblo Lo echaban A la cárcel Venía de regreso Y Dios le decía Jeremías Jeremías Ve otra vez A decirle esto Y esto al pueblo Iba al pueblo Que lo que hacían Lo agarraban Y lo echaban A la cárcel Y llegó Y llegó un momento Don Jeremías Dijo Yo ya no voy A hablar Por ti Le dijo Dios Yo ya no voy A hablar Por ti Si cada vez Que voy Me echan A la cárcel Y un hermano Lo expresó Tan bonito Dijo Un hermano Dice Yo me imagino Que Dios Solo voltea A ver Jeremías Dice Este chiquito Que se cree Tú vas a hacer Lo que yo te diga Aunque el mundo No le guste Aunque la misma Iglesia de Dios No le guste Está en la palabra De Dios Ahora Hasta que Jesús Regrese Usted y yo Y póngase de pie Conmigo Tenemos la necesidad De progresar Hacia un estado De la madurez Espiritual Y en ningún momento Debemos pensar Que no nos queda Nada por aprender O que lo tenemos Todo bajo control Porque no lo tenemos Bajo control En ese momento Los falsos maestros Pueden abrirse En camino Entre nosotros Y llevarnos De regreso A una infancia Espiritual Amado hermano Quiero abrir el altar El altar está abierto Pasa al frente Vamos a avanzar En Cristo En las escrituras Y nada más Pues no tenemos Mejor camino Que el camino Que Jesucristo Nos ha dado Vamos a orar Vamos a pedirle Señor Ayúdame Señor Si no he madurado Espiritualmente Necesito Madurar En ti Vamos a pedirle Gracias.